Canal Iberoamericano es la señal que nos une. Me complace decir que hoy tenemos una institucionalidad renovada. Una institucionalidad renovada que pone en valor nuestra riqueza cultural. A través del Canal Iberoamericano, la primera emisora pública de televisión para toda Iberoamérica, con participación de 18 países, 63 canales y un alcance de más de 60 millones de personas. Estés donde estés, estamos contigo. Porque Canal Iberoamericano es la señal que nos une.